Y un día, dije, pues yo voy a hacer el ayuno. Y empecé, empecé el ayuno, dije, a ver, dije, voy a hacer el ayuno porque veo a mi hija, ese cambio tan contenta que se levantaba y algo cambió en ella. Yo también necesito ayunar, pero no creí yo que fuera a aguantar 40 días. Todavía no los tengo los 40 días. Tengo 25 días en ayuno y para mí ha cambiado, pero muchísimo mi vida, gracias a Dios, bendito sea. Yo padecía de mis piernas, ya no caminaba. Ya no, me tenían que ayudar a levantarme, a sentarme. La ciática me tenía que no me podía, en las noches no dormía de los dolores de mis piernas. Y entonces, dije yo, bueno, voy a seguir el ayuno. Fui, me confesé, comencé a comulgar todos los días, iba a misa. Mi hija me llevaba, pero me ayudaba a subir los escalones, la banqueta, no la podía yo subir, necesitaba ayuda. Pues seguí yendo y seguí yendo y ella me ayudaba a sentarme, no me paraba, siempre estaba sentada oyendo la misa, ¿verdad? Y un día, sin que yo me diera cuenta, yo no, cuando dijo el padre que se levantara a pararse, me levanté. Pero yo me levanté, no sé, me levanté yo, sin sentir, sin esperar, yo que me fue a parar, sino que me di cuenta de que me paré. Y me sentaba y me paraba. Y me dice, pues mi hija, asombrada, ¿verdad? Dice, mamá, ya te puedes parar. Ya, sí, pues ya, mis rodillas, ya no me dolían mis rodillas. Ya podía yo, en la iglesia había escalones que ella me ayudaba a bajar para comulgar. Baje los escalones. Y así dije, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es esto? Ya no dormía en las noches de los dolores de mis rodillas, toda la noche, muchas noches despierta que no podía dormir. Se me acalambraban las piernas. Duré mucho tiempo sentada. No salía para nada, pues no podía yo caminar. Y ahorita, bendito sea Dios, mis rodillas sanaron, mis noches son, toda la noche duermo yo sin, sin estar levantándome con el pendiente de que, de que, ay, me va a dar a dar los calambres, me va, no se me van a, las piernas se me entumían, se me hinchaban. Todo cambió con el ayuno. Pues yo sentía, ya cuando tenía una semana o diez días, le digo a mi hija, oye, mi hija, ¿qué le pones a mi pan? Que me alimenta como si, como si comiera yo, como veía yo comer a los demás. Además, no necesitaba de más, más que el pan y el agua. Y Dios ayunó en mí. Y hasta ahorita, bendito sea Dios y alabado sea el Señor, que me ha curado, me ha cambiado la vida, ya no tengo depresiones. Me siento bendecida por mi Señor. Y tengo 25 días ayunando y voy a llegar a los 40. Voy a llegar y voy a seguir después de los 40. seguir ayunando y sentir la presencia porque, porque me siento bendecida por el Señor. Me siento feliz. Gracias a Dios, todos los días en mis ayunos, yo le, en mis oraciones porque yo estoy, para mí el ayuno ha sido la medicina. Esto me ha ayudado espiritual y físicamente, para mí ha sido la medicina que Dios me ha dado, gracias al ayuno. Y pues bendito sea Dios, todo ha cambiado en mi vida. A mis 83 años, yo creí que no iba a poder aguantar, pero si, al contrario, al contrario, es el alimento que, que, que Dios ayuna en, ayuna en mí. Yo siento que Él ayuna en mí. Y con la oración, tantas bendiciones que me ha dado mi Señor, bendito y alabado sea mi Señor, que me está, con mis hijas, con todos, todos están sorprendidos, sorprendidos de que me ven caminar, mamá, pero cómo, cómo, con el ayuno y la oración. Y aquí estoy, yo voy a seguir hasta completar mis 40 días. Muy contenta, muy feliz. Gracias, Finita, Dios nos diga. Y le agradecemos también a la hija, que le dio un buen beso. Como podemos ver, en la familia no importa de dónde viene el ejemplo. Al final, un Cristo vivo, creo que has visto al ascensorio más brillante, a Jesús más vivo. En tu hija, has dicho, no, y por qué yo no puedo caminar. También me viene el alimento, la semana pasada dio testimonio, una monjita, de un monasterio de Franciscanas, que tenía 84 años, más o menos, como usted. Y la monjita, simplemente se veía como, ha acabado los 40 días, y se le veía como de 60 años. Y le he dicho, oye, parece que es el secreto del ayuno. Hace un lifting espiritual, empieza a brincar, empieza a caminar sobre las alas, empieza a sanar, empieza a dar la felicidad. Así que, yo te recomiendo que no baile mucho, sino que, delante del santísimo, sí. Pero, seguramente, más felicidad, más amor, hay espacio. Porque Dios está aquí en poco, y con Él no hay límite en crecer. Y gracias por su ejemplo y su testimonio. Dios le bendiga. Gracias también. Gracias. 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 Gracias.